¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sube esas teleras, avestándonos! Bien hermano, ya vamos. ¿Estás en forma? Supongo que lo jugaremos, ¿no? ¡Humano! 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 ¡Adelante! Deberíamos acor- ¿Qué demonios fue eso? Hay que honrar a nuestros compañeros muertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡A ver! ¡Maldición! Acabamos la pista. Primero de caer por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los colegas. ¡Oye, rollo! Estas no están fríos. ¿Bien? ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Conserve! ¡Viene celoso! ¡No hay marcha atrás! ¡Mierda! ¡Tenemos un Hormsack! ¡Paldición! ¡Eso explica el terremoto! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! ¡Bien! 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 No tengo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!